Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Pues bueno, ya aquí con el primer video del 2017. Y bueno, estoy aquí para hablarles de los correctores de colores. Muchas de nosotras, yo recuerdo que cuando empecé como en este mundo del maquillaje, pensaba, ¿para qué rayos se utilizan tantos colores en la cara? ¿Y cómo se ponen? ¿Y cómo haces que no se vean? O sea, hay colores morados, verdes, naranjas. ¿Cómo es posible que te puedas poner eso no? Y sin que se vean y aparte, corrijan. Cuando Coquito, una de mis amigas, me preguntó, oye, la verdad es que yo me pongo todos esos correctores de colores y termino pareciendo payaso y no sé cómo van, no sé cómo se usan. Entonces, la verdad me inspiré, ¿verdad? En la idea de mi amiga. Bueno, más o menos explicarles cómo van todos estos correctores. Obviamente, todos estos correctores no se utilizan como de una rutina diaria. Honestamente, es demasiado maquillaje como para ponértelo diario. Son muchas capas, son muchos colores. Creo que va bastante bien cuando vamos a algún evento social o cuando tenemos muchas mochitas en la cara. Honestamente, yo, por ejemplo, que tengo rosacea y que toda mi piel es roja o rosa. Muchos de estos tonos me ayudan cañón. Lo que yo recomiendo es que esto lo tomen como unas clasesitas para ocasiones especiales, pero honestamente, yo no lo utilizaría así como para todos los días o como para diario, ¿verdad? Entonces, bueno, si quieres saber cómo utilizo los correctores de colores, ahí te va. Bueno, los colores principales, así, hay muchos, muchos colores, pero bueno, los que yo más utilizo o más he visto que son los más comunes son el naranja, el morado, el verde y el amarillo. Esos son como los colores, así que más he visto que salen como fuera de lo común y que más se utilizan cuando se usa esta técnica del color correcting o correctores de colores y todo eso, ¿no? Para empezar, estos son marca Lourdes. La compré ahora que hay ofertas, ¿verdad? De enero y vamos pasando así por una tienda bellísima. Y volteas a ver a tu novio y está llorando porque sabe que jamás vas a salir de esa tienda. Ahí encontré estos correctores. Hay muchísimas paletas que traen así toda su paleta de colores todos juntos, pero bueno, yo decidí comprarlos por separado para poderles explicar más a fondo. Para darles un poquito más de contexto, la razón por la que compro colores en crema y colores más líquidos es porque los colores en crema los ocupo en muy poquita cantidad y los aplico con el dedo. Me gusta mucho aplicarlo con el dedo porque ya saben que el calorcito de su piel hace que el producto se disuelva muy, muy bien y deja una capita muy delgadita. No se trata como de empacar o de poner plastas de color, sino que sea muy, muy delgadita la capa. Así que estos dos colores que son como los más, como que los que más nos sacan de onda, estos los aplico con el dedo y quedan perfecto. Por eso es que los compré en pasta, el color naranja y el color morado. Y los que compré en líquido son el color verde y el color amarillo porque son los que yo utilizo en más cantidad. Entonces ahora sí, vamos por pasos. Lo primero que tienes que hacer honestamente es tener tu carita limpia con tu primer, con tu humectante, con lo que te pongas ya lista y preparada. Una vez que ya tienes tu carita así súper, súper acondicionada para recibir estos productos, entonces yo empiezo con este corrector en crema. Como ya les había dicho, es de Lourdes. Y la línea se llama All Nighter. Este es en tono orange, bastante naranja. Honestamente, la primera vez que lo utilicé me asusté. Dije, Dios, si ya parezco zanahoria, voy a parecer peor zanahoria. Pero tenemos esta ruedita del color que se usa de hecho para muchísimas cosas, ¿no? Y nosotras las que somos adictas al maquillaje, fanáticas y estamos metidas en esto, tenemos que tener muy, muy en cuenta esta ruedita del color para todo, 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 en verdad. Incluso hasta para aplicar sombras, labiales, blushes, todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde se aplica el color naranja? Como pueden ver en la ruedita, el color naranja o los colores cálidos son el contrapuesto de los colores fríos, como el color morado, el color azul, etcétera, ¿no? Así que lo primero que tienes que hacer es poner este color naranja en las zonas moradas que tengas en la cara o zonas azuladas. ¿Cuáles son estas zonas? Pues son las ojeras, ¿no? Las ojeras, la mayoría de nosotras, que como pueden ver en el demo, yo tengo unas ojeras así moradas, grises, azules, de verdad, todos esos tonos súper fríos, que necesito contrarrestar con este color. Hay que tener muy, muy en cuenta que la capita que tienes que utilizar de corrector tiene que ser muy delgadita. Esto no es para tapar tus imperfecciones, es para equilibrar los tonos de tus imperfecciones. No es tapar, es equilibrar y corregir los tonos. Entonces, como pudieron ver, colocas una capita muy delgadita con el dedo y de primera instancia sí se va así como muy, muy brusco, la verdad, del cambio, así como, bueno, ¿en qué momento voy a notar un cambio, no? Cada vez que me aplico un color. No se asusten, vamos por pasos. Bueno, el siguiente color que casi no utilizo es el color morado. Este color morado, como pueden ver aquí en la ruedita del color, el color opuesto, o el que está en la contraparte de la ruedita, es el color amarillo a los colores naranjas. Yo, honestamente, no utilizo casi este color, pero tú puedes tener otros tonos en la cara, un poquito más amarillentos, y esos los puedes cubrir o los puedes equilibrar con este color. Yo, por ejemplo, tengo unas manchitas, la verdad, muy leves en los pómulos. Lo que hago es poner muy poquito, muy, muy, muy poquito en esas manchitas. Y aparte, como puedes ver, la verdad es que ilumina, ¿no? El morado también te ayuda a iluminar un poquito. No te recomiendo que lo utilices como iluminador, porque no es como se utiliza, te vas a ver súper pálida y morada, y se va a ver muy extraño. Pero yo pongo muy, muy poquito en esas zonas amarillitas que les digo que tengo. Y, de paso, la verdad es que ilumina muy bien el pómulo. Y, bueno, eso es para todo lo que utilizo el morado. No lo utilizo para otra cosa, pero recuerden que los tonos de mi cara son muy diferentes a los suyos. Entonces, si ustedes tienen zonas amarillas, este es el color ideal para equilibrar ese tono. El siguiente color que utilizo y la razón por la que lo utilizo en crema es el color verde. Como pueden ver en la rodita del color, el color verde es el contrapuesto del color rojo. Y, como saben, yo tengo rosacea, entonces la mayoría de mi cara es roja. Obviamente no voy a cubrir mi cara en corrector verde, así que lo que hago es colocar este corrector verde encima de todas las imperfecciones que tengo que son rojas, que son las úlceras que me salen por la rosacea, y un poquito en mis chapitas. Coloco así unos puntitos y al lado de la nariz, que también tengo estas telajectáceas o estas venitas rojas que muchas personas tienen, no nada más las personas que sufrimos de rosacea. Y una vez que ya pusiste un poquito en cada una de esas imperfecciones o un poquito en todos tus tonos rojos, lo que vas a hacer es utilizar una esponjita. Recuerda que tu esponjita tiene que estar mojada. Esto lo que va a hacer es adelgazar mucho la capa de color verde que pusiste en todas tus zonas rojas y aparte lo va a difuminar. Y, como les repito, no se trata de tapar, sino de equilibrar el tono. Después de haber equilibrado todos los tonos de las manchitas, con tu corrector así, el que siempre utilizas para tapar tus manchitas, lo pones encima. Mucha gente prefiere poner antes su base y después su corrector, pero honestamente a mí me gusta, cuando realizo esta técnica, me gusta poner todo debajo de la base para que la base me ayude a cubrirlo todo. Entonces, bueno, yo voy a tomar mi corrector favorito, como pueden ver en el demo. Este que estoy utilizando es Pro Concealer de L'Eye Girl. A mí me gusta mucho porque la cobertura que tiene es muy buena. Este corrector lo pongo sobre todas las manchitas que no se alcanzaron, obviamente, a cubrir con los colores que les acabo de decir. De esta manera puedo también corregir y tapar esos breakouts, ¿no? No nada más los estoy camuflajeando y equilibrando con los tonos de los correctores de colores, sino que también los voy a tapar y los voy a cubrir. Lo siguiente que voy a hacer, como pueden ver, es colocar toda, toda mi base. Obviamente, para colocar su base, también la esponjita tiene que estar mojada y yo utilizo otra esponjita diferente a la que utilicé con los correctores porque si utilizas la misma, pues puedes transferir como que esos colores a tu cara y lo que queremos es cubrirlos, ¿no? No queremos que salgan. Utilizas tu base, la pones sobre toda tu cara y como puedes ver, hace una especie de magia este procedimiento porque al final del día sí equilibra bastante todas las manchitas o todos los tonos que tenemos irregulares en el rostro, ¿no? Entonces, una vez que ya puse mi base, lo que prosigue es utilizar el corrector amarillo. Yo, por ejemplo, soy morenita y ustedes van a decir el amarillo, pero es así como súper, súper opuesto a tu tono de piel, ¿no? O sea, se va a ver como súper raro. No se preocupen, lo que vamos a hacer es poner en todas las zonas que queramos iluminar como los pómulos, la nariz, un poquito la mandíbula también para que sobresalga y el puente de la nariz y un poquito la frente. De hecho, hasta te puedes poner a dibujar ahí, nájense. Y después, vuelves a tomar tu esponjita con la que pusiste tu base y vas a difuminar todo ese corrector amarillo y chequen cómo sí se difumina. O sea, no te queda como amarillo el pómulo o amarilla la cara, simplemente le da luz en donde tiene que dar luz. Queda tan delgadita la capa encima de tu base que no hay ningún problema, los tonos no son como súper, súper amarillos. Y si quieres ayudar un poquito más a sellar ese corrector y toda esa base, yo lo que hago es sellarlo con un polvo del mismo tono del corrector que como pueden ver aquí son dos colores amarillos para que me dé toda esa luz que quiero que me dé. Y ya lo último que hago es sellar con mi polvo translúcido todo, todo mi maquillaje para quedar así. Y bueno amigos, eso fue todo. Esta es la teoría que yo me sé. Es bastante básica, obviamente. Soy fanática y sí, ya llevo unos años en esto del maquillaje. Entonces, esto es lo que he ido aprendiendo con el tiempo. Honestamente, esto de los correctores de colores, yo no lo utilizo diario a pesar de mi rosacea porque la verdad es un procedimiento muy largo y lleva muchos, muchos productos. No es práctico ni nada y creo que muchos de los defectos o de las manchitas que yo tengo se pueden corregir con un corrector normal común y corriente. Si tú tienes unas ojeras muy pronunciadas y de verdad quieres equilibrar ese tono, entonces el naranja te va a ayudar muchísimo a ocultar ese tono gris o negro, morado o azul que pues tienes debajo de los ojos, ¿no? Entonces, bueno. Y para el resto de la cara también solamente puedes utilizar la base, el corrector que siempre utilizas y no es necesario que utilices todo esto. Ahora, obviamente, bueno, personas como yo que tenemos rosacea que la cara es muy roja, la verdad es que el color verde sí nos ayuda bastante, pero igual creo que con una aplicación correcta de tu base y tu corrector tampoco es necesario que utilices el verde. Así que, bueno. Si les gustó este video pónganle manita arriba y compártanlo con sus amiguitas y sus amiguitas y si no les gustó pues pónganle manita abajo, no pasa nada. Nos vemos la semana que entra y les mando un besote. Bye. No, así no me gusta. Bueno, pues esa doble... Ay, esta roquera, ¿verdad? Y una vez que ya puse este corrector que... Este corrector... Este corrector lo pongo sobre... Como si... Estaba diciendo... Oye, ¿en qué iba? ¡Suscríbete al canal!